¡Uuuuuh! Locutora controlando ¡En salsa! Nací moreno porque así tenía que ser Por mi color soy muy fácil de entender Cantando voy, haciendo el mundo Se llama salsa para Rumbero 3 Yo soy candela Jey Locomón Señor Jesús Nací moreno porque así tenía que ser ¡Ayuda! Y en mi cantar le voy a explicar por qué Yo nací y mi madre fue la rumba Y a mi padre lo apodaban Guaguancó Me bautizaron con tres toques de conga En un manantial de sabor ¡Suena, me descarga! ¡Un, dos! Moreno soy porque nací de la rumba En un manantial de sabor Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó Señores nací moreno Soy moreno con sabor Por eso yo fui llamado Con tres toques de tambor Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó Timba, timba, timbero Cosa, mi Guaguancó Como ya ni suena el quinto Un catamón conco Oye, que son Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó Guaguancó Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó El día que nací yo Nacieron tres cosas bellas Nacía el sol, nació la luna Y nacieron tres estrellas Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó Timba, timba, timba Tropicalizando la salsa Locomotora musical Con el May Y el La Cabri Hay una linda casita en la montaña Sígala Y en ella dos jibaritos se cobijan Hay cuatro niños jugando en el bate y Sus viejitos que de cerca los vigilan Mientras velaban los niños corretían El jibarito en su mente se decía Algo yo tengo que hacer para tratar De mejorar Porque muy pobres vivían Hoy Y pa' mejorar Pensó que debía cambiar Lo más pronto a la ciudad Porque todo iba a cambiar Y pa' mejorar Pensó que debía marchar Lo más pronto a la ciudad Porque todo iba a cambiar Salió de bien madrugada Salió de bien madrugada de su hogar Cosa que nadie notara su partida Buscó la forma más fácil de marchar Porque al final Porque al final una complicación sería su vida Había escuchado la historia de Julián Y pensando que con él no pasaría Dejó una nota en la mesa a su mujer Prometiendo que pronto regresaría Y como Julián Se fue para otra ciudad Para buscar de comer Porque no quedaba nada Y como Julián Se fue para otra ciudad Para buscar de comer Porque no quedaba nada Otro más que se fue y no regresó por Morón Fue por Morón Otro más que se fue y no regresó por Morón Fue por Morón Otro más que se fue y no regresó por Morón Fue por Morón Que en la linda casita que tenía en la montaña Allí todo abandonó Otro más que se fue y no regresó por Morón Fue por Morón Dejó una nota en la mesa con su promesa Y el tiempo sigue pasando y no regresó Y no regresó por Morón Fue por Morón Vincente fue en la noche con su promesa Y no regresó por Morón Fue por Morón Fue por Morón Fue por Morón Medio mundo anda diciendo Que tú me tienes amarrado Que no salgo de mi casa Que me acuesto muy temprano Que me he vuelto un alelao Será cierto eso Y comentan mis amigos que eso no se justifica Que el hombre para ser hombre Requisito indispensable Es darse su escapa Salsa Inocentes criaturas Que no saben la razón Vivo todo el tiempo encuevao Porque sabe mi mujer Cocina con buen sazón En el arte culinario Se revela su secreto Porque ella menea la baila De un modo tan especial Y a mí sí me gusta eso Estoy amarrado y que A mí no me da vergüenza Cuando ella menea esa chapa Ahí está mi recompensa Teniendo tan buena baila No como de cacerola Nadie me habla de la calle No dejo a mi mujer sola Estoy amarrado y que A mí no me da vergüenza Cuando ella menea la baila Ahí está mi recompensa No me hable entero está ahorrando Mucho menos de candina Pa' yo tirarme una cigua Me doy mi buena gallina Estoy amarrado y que A mí no me da vergüenza Cuando ella menea la baila Ahí está mi recompensa Yo no como en cualquier baila Y eso es algo personal Cuando me están desabría Es que se pasan de sal Estoy amarrado y que A mí no me da vergüenza Cuando ella menea la baila Ahí está mi recompensa Pa' ella menea la baila Tiene que echarle candela Y cuando se le calienta Ay, es que se pone buena Estoy amarrado y que A mí no me da vergüenza Cuando ella menea la baila Ahí está mi recompensa Que inmenso Que inmenso Está la amarrado en la casa Oye y sentirme bien Vale Estoy amarrado y que A mí no me da vergüenza Cuando ella menea la baila Ahí está mi recompensa Inocentes criaturas Que no saben la razón No quieren aceptar Que cuando yo te conocí Fue como pegarme en el millón Estoy amarrado y que A mí no me da vergüenza Cuando ella menea la baila Ahí está mi recompensa A la casa del Moreno Con lo bueno Estoy amarrado y que Medio mundo me critica mujer Estoy amarrado y que No quieren aceptar Que yo me encuentro bien Estoy amarrado y que Amarrao, amarrao, amarrao y que Estoy amarrado y que Me tienen en pantalones corto y que Estoy amarrado y que Por eso yo me siento bien Estoy amarrado y que Estoy amarrado y que Me alegra de esa baila Oye, Inés Estoy amarrado y que Porque de usted yo me enamoré Estoy amarrado y que Y no sé decirte cómo fue Estoy amarrado y que Estoy amarrado y que Estoy amarrado y que Y yo sigo mira con mi caché Estoy amarrado y que Oye, Moreno Seguimos tropicalizando la salsa Pa' los rumberos Estoy amarrado y que Dale ese cerro de su Estoy amarrado y que Escuchen bien mi maraca Y el ruido que la acompaña Escuchen sonar la conca y el bongo Y un tren para la mejor combinación Un bajo que toque el sereno Trompeta capital sin miedo Un bajo que toque el sereno Trompeta capital sin miedo Y no se me quede el piano Caballero Con su linda melodía Es el primero Baile grumpero Mi ritmo que está tan bueno Para que no se grumpero Mi ritmo que está tan bueno Con el sonero de la conca Esto está bueno Para que no se grumpero Mi ritmo que está tan bueno El ruido que le acompaña El charranquero Para que no se grumpero Mi ritmo que está tan bueno La trompeta melodiosa Bajo el sereno Para que no se grumpero Mi ritmo que está tan bueno La maracala domina El maracero Para que no se grumpero Mi ritmo que está tan bueno Bicee Bicee Para que no se grumpero Mi ritmo que está tan bueno Para que no se grumpero Para que no se grumpero Mi ritmo que está tan bueno La campanea 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 campanero Para que no se grumpero Para que no se grumpero Salsa para los rumberos Tres Oculto clásico Voy a darme un baile y después a buscar A mi novia linda que hará ser pillada por la capital Salió de la escuela superior y ahora se encuentra en la universidad Porque dicen que quiere servir a la sociedad Le prometí que va a ser lo posible por ir a buscarla Quiere ver a su papá y a su mamá Agarro mi chiquito colorado y lo pongo bien lindo, bien brillado Porque mañana es domingo y yo quiero llevarla a pasear Mañana es domingo voy a darme un baile y después a gozar ¡Wow! ¡Qué alegría me da y qué felicidad! Porque mañana es domingo y yo quiero gozar ¡Qué alegría me da y qué felicidad! Mi negrita guanachera a mí me espera, yo llego tempranito, se me desespera, cari 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 Con ella, con ella, con ella me quiero casar Que alegría me da, que felicidad Oiga bien caballero, no quiero que digan Que alegría me da, que felicidad Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Con mi novia linda por la carretera Con mi novia linda por la carretera Con mi novia linda por la carretera Yo llego tempranito, mi mami me espera Con mi novia linda por la carretera Me doy un pañito y me pongo el agua y a ver Con mi novia linda por la carretera Con mi timito colorado, contento por la carretera Con mi novia linda por la carretera Saca la segunda, ponela en primera Con mi novia linda por la carretera Con mi novia linda por la carretera Caminando por la avenida mi mami me verá Caminando por la avenida mi mami me verá Caminando por la avenida mi mami me verá Se llama Salsa para los rumberos, loco motora musical Ella está en otra rumba Diferente a la mija Con la falsa alegría Que la lleva a la tumba En tu rumba de ahora Hay un negro camino Y por eso no sigo Agárrate de ahí Yo, los pasos de toda Te digo, ella está en otra rumba Diferente a la mija Y el compás que le marca Aunque tiene alegría Puede ser Dile a José ¡Uy! Ella está en otra rumba Diferente a la mija Porque en mi rumba de ahora Brilla la paz y alegría Ella está en otra rumba Diferente a la mija Oye, que yo la rumba de Dora Que tiene un negro camino Por eso yo no la siento Ella está en otra rumba Diferente a la mija Carabalí y con gorra Pero tú te confías Ella está en otra rumba Diferente a la mija Pero parece que no quiere Dar tu brazo a toser Retírate por favor No sigas Diferente a la mija Y pensar que la noche callada Yo te di mis besos Diferente a la mija Fue la pibu y tu bongón Eso que no quiere Guille Y nada Fue la pibu y tu bongón Fue la pibu y tu bongón Camina, pibu y Fue la pibu y tu bongón Ese es el nenito de las mamias Allá en Bahía Fue la pibu y tu bongón Fue la pibu y tu bongón Que no, que tú no vas a partir rumba Que no, que tú no vas a partir rumba Diferente a la mija Oye, los rumberos se ponen camoniosos Porque yo canto con alegría Que no, que tú no vas a partir rumba Rumba, 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 rumba Que ven pa' la rumba Que ven pa' la rumba mía Con alegría Que no, que rumba Diferente a la mija Pero séparate, mujer Suelta mi rumba Que no, que rumba Diferente a la mija Oye, mi tupa tiene alegría Amonía No rompa la rumba mía Dale que sigue bajando la salsa Sigue bajando la salsa Bien atrás, bien atrás, bien atrás Yo vengo Y sufro Y vivo en un pugilato Postergado en mi dolor Salsa pa' los rumberos Le tiro el locomotora La cosa no es como antes Música Que uno se iba de rumba Y amaneciera el rumbo Música Ya no se puede Salir a la calle Con tranquilidad Sin miedo O preocupación Música Sin el temor Que le vayan a quitar Lo poco que gana Trabajando la semana Rompiéndose el coco Sin el temor Que le vayan a quitar Lo poco que gana Trabajando la semana Oye, rompiéndose el coco Música ¡Echa! La, 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 la La cosa no es como antes La, 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 la La cosa no es como antes Antes la vida era buena Y todos vivían asuntos Ay, pero ha llegado el momento Que hay que confiar en el asunto La cosa no es como antes La cosa no es como antes Ay, la cosa no es como antes La cosa no es como antes Ay, la envidia y la maldad Si nos siguen por delante Con nosotros va a acabar La cosa no es como antes 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 ¡Sí, hola! Tenemos que unir la mente Y toditos de la mano Buscar amor y la paz Y vivamos como hermanos La cosa no es como antes La cosa no es como antes La cosa no es como antes Ay, la cosa no es como antes La cosa no es como antes Antes con menos dinero Antes con menos dinero Comprueba lo que querrían Ya no más ni compromiso Pensando en la economía La cosa no es como antes La cosa no es como antes Tenemos que echar para adelante La cosa no es como antes Salsa contemporánea de todos los tiempos Ayer, hoy y siempre ¿Dónde amanecemos? ¿Para dónde es que vamos? ¿Para dónde es que vamos? ¿Para dónde es que vamos? Amanece la romana El gallo canta, que canta 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 Y amanece, y amanece El gallo canta, que canta Amanece la romana El gallo canta, que canta Que bonitas son las mañanas, por allá por la romana Amanece la romana, el gallo canta, que canta Si se oye un kikiriki, tempranita en la madrugada Amanece la romana, el gallo canta, que canta Y amanece la romana, el gallo canta, que canta Canta, que canta Ya amaneció, en el sitio El gallo canta, su noche canta, por la mañana Y mi balito se levantó Ya amaneció, en el sitio El gallo canta, su noche canta, por la mañana Y mi balito se levantó Wow, 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 wow Y mi balito se levantó ¡Controlando! ¡Es Salsa! ¡Síganos! ¡Saltia que la baila mi sombra no te da! A la tierra de Santiago, te canto yo de esta manera ¡Santiaguera baila mi sombra no te da! ¡Santiaguera mujer linda! ¡Te quiero, te quiero, te quiero bebera! ¡Santiaguera baila mi sombra no te da! ¡Yo me voy para tamboril! ¡A que! ¡A gozar la rumba buena! ¡Oye, pretanita! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirón! ¡Nidia que llegaba! ¡Uy! ¡Ya amanece y amanece! ¡El gallo canta que canta! ¡Y el gallo canta que canta! ¡El gallo canta que canta! ¡Se oye un kiriki! ¡El gallo canta que canta! ¡Y un gallito canta no así! ¡El gallo canta que canta! ¡Qué bonita es la rumba! ¡Se llama Salsa con actitud rumbera! Hoy tú me pides Hoy me solicitas que te dé perdón Yo no soy Dios para perdonar Pero soy hombre para no olvidar Una mala intención Escucha Te di la mano sincera Y me la echaste pa'l suelo Te di otro chance en mi paña Y otra vez puse de un huevo Tú no te compones ya ¡Para que se sienta! Yo no soy Dios para perdonar Pero soy hombre para no olvidar Una mala intención Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo ¡Ay! Te di un chance, chance mi pana Y otra vez pusiste un huevo Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Me fallaste, me fallaste, me fallaste más a mí Y de ti en la esquina todos se rieron Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Ay, que te di un chance por mi hermana Pero tú, tú no eres nada bueno Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Que fallo, fallo, ¿qué eres tú? Que fallo, fallo, fallo bandolero Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo ¡Ah! ¡Salud! 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 El divorcio El divorcio El divorcio Hasta fe lo quiere el divorcio Si le dan la mitad de los bienes Él entra solo Dice Oye, chico, ¿qué ha pasado? Dime qué cosa le hiciste Oye, chico, ¿qué ha pasado? Dime qué cosa le hiciste Que por acá me han contado Lo mucho que romper Para los rumberos El divorcio La negra que vivió El divorcio Por eso he esperado Vamos a hablar la verdad Eso tú no lo mereces Vamos a hablar la verdad Eso tú no lo mereces Más nunca tú encontrarás Un cariño como ese Y más nunca escucharás El divorcio La negra que vivió Por eso he vivido Dicen que el perro beberón Siempre mantiene su visión Dicen que el perro beberón Siempre mantiene su visión Aunque cree que me lo sigo Siempre vuelve a comer luego Y por eso te vive El divorcio La negra que vivió El divorcio Por eso me esperado El divorcio Cariño como ese Jamal lo tendrá Jamal lo tendrá Te quince la pata Cariño como ese Jamal lo tendrá Oye que bebo a su bebé Cariño como ese Jamal lo tendrá Ya tú te ha dado cuenta que Cariño como ese Jamal lo tendrá Jamás me encontrará Cariño como ese Jamal lo tendrá Cariño como ese Jamal lo tendrá Oye lo viejo Cariño como ese jamás no tendrás El mismo rey Como su hijo Siento como él Y aquí Rodríguez ¡Dale salsita! ¡Cómo! Hoy he conocido la nostalgia de ti Gigantes son las olas que te alejan de mí No tiene sentido La ráquica me lo dice así Si yo viví La felicidad junto a ti Tu cuerpo amado sentí Arrebatado, sudado, apasionado por mí Todo te di de mí Todo te di mujer Todo te di de mí Tu vaca, tu saco, tu cuerpo Enamorada estoy de ti Pero que le gustas de mí Todo te di de mí Te juro que sentí un loco parecí En el momento preciso en que te viven Todo te di mujer Todo te di de mí Detrás de aquellas olas Se quedó mi corazón juntito a ti Todo te di mujer Todo te di de mí No me dejes solo Porque yo vengo con el mando tras de ti Y te doy mi vida a todos Mi corazón Ahí A la gente sabrosa de Miami Vaya Cristina Vaya Todo te di mujer Todo te di de mí Pero que lenta se amarga en las horas Vente junto a mí Todo te di mujer Todo te di de mí Te pido que la nada me abandone Tú sabes bien que me mata tu parte Todo te di mujer Todo te di de mí Detrás de aquellas olas Se quedó mi corazón juntito ¡Ale, súbalo, changón! Locomotora Controlando ¡En salsa! Los traficantes Típicamente vengo yo Típicamente traigo el sol Para todo el bailador Cuando me escuches cantar Quiero que sienta emoción Y bailarás sabroso Para formar el rumbo Hay que empuntear bien el bajo Tumbar meloso en un piano El tres que raya sabroso Aplicar bien esos fueros Y los metales sonar Típicamente cantar Y comenzar a gozar Eso es lo que traigo yo Típicamente sabor Es lo que levanto yo Para todo el bailador Eso es lo que traigo yo José Alberto con sabor Típicamente sabor Para todo el bailador Típicamente cantar Para todo el bailador Típicamente sabor Para todo el bailador Cuando vayas a bailar En el centro del salón Típicamente sabor Para todo el bailador Escucha bien este ritmo Ay caballero no tiene, no tiene, no tiene Comparación Típicamente sabor Para todo el bailador Una vuelta a la derecha Y llévala pan rico Típicamente sabor Para todo el bailador Esa negra si me gusta Esa negra me la hiervo Habla Charlie Rodríguez El típico Número uno Dale que vengo bajando Con una para mí Eso me acuerdo De una chapeadora Que yo le pagué en Tokio Yo nunca aprendí Después que se puso Balvin Quédate aquí Me dio la real banda Ancha de tricón Y tú andas diciendo Que yo Te dije así Y yo le dije Mami No seas a la vacillosa ¿Quién te dijo aquí? Oye Que vengo a querer ¿El qué? A una mujer De tu proceder Bebé No seas a la vacillosa ¿Quién te dijo aquí? Que yo iba a querer A una mujer De tu proceder No seas a la vacillosa A la vacillosa Yo no te enamoré A la vacillosa Yo no te enamoré Con tu buen besito Que sabes mover A la vacillosa Yo no te enamoré Yo sin tu cariño Me siento muy bien A la vacillosa Yo no te enamoré Lo que existe conmigo Lo harás con Miguel A la vacillosa Yo no te enamoré Yo te vi en la esquina Echando piel A la vacillosa Yo no te enamoré Con tus boberías No me engañas Raquel A la vacillosa Yo no te enamoré Yo solo quería una noche De placer A la vacillosa Yo no te enamoré En el drama En mi vida Existe un papel A la vacillosa Yo no te enamoré Eres tan bonita Eres tan bonita Y no sabes querer A la vacillosa Yo no te enamoré ¡Vas a la vacillosa! ¡Vas a la vacillosa! ¡Vas a la vacillosa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no me enamora a mí. Acaricia a los José. Yo no sé lo que me pasa, me siento tan triste. Yo no sé qué me ha pasado desde que te busqué. La tristeza y la amargura me han... Si esto es el amor, yo quiero evitarlo. No sé llorar, no sé sufrir, no sé esperar. Que vuelvas tú y con toda la tristeza que me da tu ausencia. Tengo que vivir, no me voy a morir. ¿Sabes por qué? Decía la salsa. ¡Loco! Por eso seguiré bailando, riendo, óyeme gozando. Son rarezas de la vida y no tienen explicación. Ayer me sentía triste, yo yo canto esta canción. ¡Oyela! Por eso seguiré bailando, riendo. ¡Oyeme gozando! ¡Oyeme gozando! Algún día he de volver, eso fue lo que dijiste. No creí morir de amor, ese día en que tú te fuiste. Por eso seguiré bailando, riendo. ¡Oyeme gozando! Queda una vez demostrado que en las cosas del amor, el que quiere sufre mucho, porque pierde el corazón. Yo sigo para el regreso. Por eso seguiré bailando, y eso, óyeme gozando. Por eso ya yo no vuelvo a creer en el amor. Hoy voy cantando a la vida, no quiero saber de dolor, que va, que va. Por eso seguiré bailando, riendo, óyeme gozando. ¡Y contento! ¡Suavecina, suavecita, bien atrás, bien atrás! Yo comparo tu color. Con el color de la luna, y mis ojos sigo el sol, de mares y blanca espuma. Y tu amor en mí es la luz, de hambre y vida oscura. Yo te doy mil gracias, mi hija, ahora me siento feliz, con esa mujer tan pura. Yo te doy mil gracias más, por haberme hecho encontrar, con esa mujer tan pura. ¡Dale, Teresita! ¡Dale, Teresita! ¡Dale, Teresita! Sino que eficiencia. Tato. Sabor. Dale, que te dio. ¡Oye! ¡Pura, pura, pura! Este amor que por ti siento A mí me lleva a la locura ¡Pura, pura, pura! Tú llegaste a mi vida Y a mí ya es de mi amargura ¡Pura, pura, pura! Y lo conseguiste, mujer Con tu cariño y tu ternura ¡Pura, pura, pura! Te toca los tecos hoy Que existen flores en mi jardín Que se comparen con tu hermosura ¡Pura, pura, pura! Porque tú tienes los aretes Hay que dejar cañar la luz ¡Pura, pura, pura! Pura eres, pura eres Y en mi corazón Tú no puedes ¡Pura, pura, pura! ¡Pura, pura, pura! Porque tu amor en mí es la luz Que alumbra mi vida oscura ¡Pura, pura, pura, pura! Ay, que contento yo me siento Cuando tú mueves la cintura Se llama salsa, le tiro loco, motora musical Los traficantes Recuerda que unas van de cal y otras van de arena Ay, negra Cuando tú te vayas Ay, negra Cuando tú me dejes ¡Fíxelo! Estaré esperando por ti Y seré un hombre feliz Yo siento que voy a perderte Si pudiera encontrar la forma de detenerte Y saber que me quieres aún Volvería a sentirme feliz Pero es maldad Te siga pensando en eso Te marcharás feliz sin mirar a cara Y te veré También lloraré Deseando que fuera un sueño La realidad es la que debo vivir Y no pensar que siempre te quise tanto Para olvidar Quiero cantar Esto que dices así Así Y me dejó La negra que tanto amaba Locodora controlando Y me dejó La negra que tanto amaba Si se fue Y me dejó La negra que tanto amaba Porque, 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 porque Porque se fue Y me dejó La negra que tanto amaba Aquella negrana que tanto amaba Oye, me dejó en la tarada Y me dejó La negra que tanto amaba Si supiera Si supiera cuánto, cuánto la quería Oye, si supiera que con ella lloraría Y me dejó Y me dejó La negra que tanto amaba Y me dejó Y me dejó Para el trabajo Y me dejó La negra que tanto amaba Aunque no amaba Y me dejó Y me dejó La negra que tanto amaba Y me dejó Y me dejó Y me dejó Por otra rumba Y me dejó Pide tu rumba, porque tu rumba me zumba. Sola te dejaré, quédate sola con tu rumba. Locoputora, Colorado. ¡Es salsa! Los traficantes. Los traficantes. ¡Azolta, Canario! ¡Eh, eh, eh! ¡Dale! ¡Azolta, Canario! ¡Azolta, Canario! Adidas de Zumba 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 Gracias.